Laudes, lunes de la vigésima semana del tiempo ordinario, semana cuatro del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos víctores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Higno, Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día, y ser tu primavera en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y contigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida, con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos, y a acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto, con toda la ternura de mi boca, al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra. Desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los siembras, año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas en ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando. Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos la alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana sacianos de tu misericordia, Señor. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alegre es el desierto con sus tiendas. Los cercados que habita Kadar, exulten los habitantes de Petra, exclamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria a ti. Anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora grito, como la mujer cuando da a luz, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, sacaré toda su hierba, convertiré los ríos en yermo, decesaré los estanque, conduciré a los ciegos, por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré las tinieblas en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegué la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Alabad el nombre del Señor, los que están en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, dañed para su nombre, que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Joc, rey de Bazán, a todos los reyes de Canaán, y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Del libro de Judit, recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Del libro del Coelet. Yo me dije en mi corazón, adelante. Voy a hacerte probar el placer, a hacer que disfrutes del bienestar. Pero vi que también esto es vanidad. A la risa la llamé, locura, y del placer dije, ¿para qué vale? Traté de regalar mi cuerpo con el vino, mientras guardaba mi corazón en la sabiduría, y entregarme al desvarío hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos. Lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida. Dirigí luego mi reflexión sobre la sabiduría, la locura y el desvarío. ¿Por qué qué hará el hombre que suceda al Rey, sino lo que ya otros hicieron? Yo vi que la sabiduría aventaja al desvarío, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, más el necio camina en las tinieblas. Pero también yo sé que la misma suerte alcanza a ambos. Entonces me dije, ¿cómo la suerte del necio será la mía? ¿Para qué vale, pues, mi sabiduría? Y pensé que hasta eso mismo es vanidad. No hay recuerdo duradero ni del sabio ni del necio, al correr de los días, todos son olvidados. Pues el sabio muere igual que el necio. He detestado la vida, porque me disgusta cuánto se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y atrapar vientos. Detesté todos mis fatigosos afanes bajo el sol, y los dejo a mi sucesor. ¿Quién sabe si será sabio o necio? Y, sin embargo, él será dueño de toda mi fatiga, la que realicé con afán y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Entregué mi corazón al desaliento por todos mis fatigosos afanes bajo el sol, al considerar como algún hombre que se ha afanado con sabiduría, ciencia y destreza deja su bien a otro que en nada se afanó para ello. También esto es vanidad y mal grave. Pues, ¿qué le queda a aquel hombre de toda su fatiga y esfuerzo con que se fatigó bajo el sol? ¿De todos sus días de dolor, de penosas ocupaciones, de todas sus noches de insomnio? También esto es vanidad. No hay mayor felicidad humana que comer y beber y pasarlo bien en medio de los afanes. Yo veo que también esto viene de la mano de Dios, pues quien come y goza lo tiene de Dios. Porque a quien le agrada da él sabiduría, ciencia y alegría, más al pecador da el trabajo de amontonar y atesorar para dejárselo a quien a él le plazca. También esto es vanidad y atrapar vientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios da a quien le agrada sabiduría, ciencia y alegría, más al pecador da el trabajo de amontonar y atesorar para dejárselo a quien a él le plazca. También esto es vanidad y atrapar vientos. Raíz de todos los males es el afán del dinero y algunos, por dejarse llevar de él, han quedado sumergidos en un mar de tormentos. También esto es vanidad y atrapar vientos. De las homilías de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el eclesiastés. Si el alma eleva sus ojos a su cabeza, que es Cristo, según la interpretación de Pablo, habrá que considerarla dichosa por la penetrante mirada de sus ojos, ya que los tiene puestos allí donde no existen las tinieblas del mal. El gran Pablo y todos los que tuvieron una grandeza semejante a la suya tenían los ojos fijos en su cabeza, así como todos los que viven, se mueven y existen en Cristo. Pues, así como es imposible que el que está en la luz ve a tinieblas, así también lo es que el que tiene los ojos puestos en Cristo los fije en cualquier cosa vana. Por tanto, el que tiene los ojos puestos en la cabeza, y por cabeza entendemos aquí al que es principio de todo, los tiene puestos en toda virtud, ya que Cristo es la virtud perfecta y totalmente absoluta, en la verdad, en la justicia, en la incorruptibilidad, en todo bien. Porque el sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza, más el necio camina en las tinieblas. El que no pone su lámpara sobre el candelero, sino que la pone bajo el lecho, hace que la luz sea para el tinieblas. Por el contrario, cuantos hay que viven entregados a la lucha por las cosas de arriba y a la contemplación de las cosas verdaderas, y son tenidos por ciegos e inútiles, como es el caso de Pablo, que se gloriaba de ser insensato por Cristo. Porque su prudencia y sabiduría no consistía en las cosas que retienen nuestra atención aquí abajo. Por esto dice, nosotros somos insensatos por Cristo, que es lo mismo que decir, nosotros somos ciegos con relación a la vida de este mundo, porque miramos hacia arriba y tenemos los ojos puestos en la cabeza. Por esto vivía privado de hogar y de mesa, pobre, errante, desnudo, padeciendo hambre y sed. ¿Quién no lo hubiera juzgado digno de lástima, viéndolo encarcelado, sufriendo la ignominia de los azotes, viéndolo entre las olas del mar al ser la nave desmantelada, viendo cómo era llevado de aquí para allá entre cadenas? Pero, aunque tal fue su vida entre los hombres, él nunca dejó de tener los ojos puestos en la cabeza, según aquellas palabras suyas, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Qué es como si dijese, ¿Quién apartará mis ojos de la cabeza y hará que los ponga en las cosas que son despreciables? A nosotros nos manda a hacer lo mismo, cuando nos exhorta a poner nuestro corazón en las cosas del cielo, lo que equivale a decir, tener los ojos puestos en la cabeza. De las homilías de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el eclesiastés. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En esto se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿Qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Y Jesús dijo, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dísele el joven, Todo eso lo he guardado, ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, luego ven, y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de Tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy Tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a Tu servicio, haz que seamos buenos administradores de Tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que, con Tu ayuda, trabajemos sin desfallecer para Tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.